Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de una pintora abstracta que tiene un nombre alemán que es la bomba la traca, pero es que además sus cuadros son pequeños, del mismo tamaño, muy alemana y muy buena pintora, pero tiene un diccionario y le pone apellido alemán y todos los cuadros tienen apellido alemán que son impronunciables este del que os voy a hablar hoy está en el MoMA y se llama UP, nosotros UP le decíamos a la Guadalupe pero bueno, este es UPHE, ella se llama Thomas Abst, A-B-T-S, ella es nacida en Alemania pero trabaja en Inglaterra y está representada, ella tiene un premio Turner, no sé si en 2006 no me acuerdo el año, creo que en el 2006, pues yo la conocía de hace tiempo y que puedo deciros más, sí, pues que suele pintar con acrílico, con polímero y luego terminar en óleo eso se lo hacemos todos porque es más barato, porque resulta que el óleo, entre otras, tarda en secarse un año y aunque es secativo, luego craquela muchísimo la pintura, la superficie, etc. y entonces, al contrario, no se puede hacer en óleo y después pintar en acrílico porque se cae y entonces, aparte de eso, los terminados en óleo, el óleo se superpone, o sea, el acrílico se superpone se tapa uno a otro, las capas, pero sin embargo el óleo fusiona, eso lo hace también el pastel que yo creo que también es pintura al óleo, lo que pasa es que más se quita, no lo sé, no sé por qué lo hace el pastel fusiona, se fusiona unos colores con otros y entonces, claro, este es el cuadro del que os quiero hablar hoy ya me entenderéis, mirad, mirad qué bonito esta es la fotografía que os hablé ayer mirad qué bonito, es que no quiero que le dé relumbrones de la luz y es muy difícil mirad, es una preciosidad porque hay quietud y hay movimiento y está también tridimensionado, aquí la pintura no quiere ser más de lo que es o sea, el arte procesual es, uno dice que es de los años 60, yo creo que es de los años 50 porque tenemos ahí a Rosco y toda esta gente y la pintura no quiere representar a nada ni a nadie, se representa solamente a sí misma el arte procesual es otro concepto totalmente de arte, este también es arte abstracto como he dicho, esta pintura está en el MoMA, es acrílico y terminado en óleo ella se pasa meses para hacer estos cuadritos que son pequeños, se pasa meses porque ni siquiera sabe, no hace bocetos, no sabe ni de dónde parte ni a dónde llega lo hace intuitivamente y los resultados son espléndidos porque tiene un mensaje o sea, un discurso muy propio y la verdad es que ella ha tenido muchísima representación o sea, muchísima repercusión todo su trabajo porque ella ha expuesto en los museos más importantes tienen obra de ella todos los museos del mundo, todos, pero bastante, sí, los grandes y ha hecho también, ¿cómo se llama?, exposiciones individuales en museos muy, muy importantes ella tiene una trayectoria tremenda, como he dicho, ha nacido en Alemania y trabaja en Londres y está representada por la Green Green Sea Gallery bueno, voy a ver si os hablo un poquito no sé si leeros un poco lo que dice el libro, la reseña que ya trae el libro dice, su geometría precisa no simboliza ni describe cosa alguna y tampoco proporciona ninguna pista de emoción e información es una exploración de color y espacio cuyas sutiles alternancias crean efectos especiales movimientos, quietud, profundidad un poco lo que hace se hacía en los años 50 Aps nace en Alemania y los títulos de su trabajo derivan de apellidos alemanes eso me hace una gracia porque hay cuadros con unos nombres que no se pueden pronunciar ella crea pequeños lienzos siempre del mismo tamaño emplea una elaborada técnica en la cual la pintura se dispone en capas sobrepintando, claro, termina en óleo, ahí lo puede hacer con acrílico, no lo puede hacer sobrepintando una y otra vez conforme cambia de parecer trabajando intuitivamente durante meses en un mismo lienzo como el pintor estadounidense Jasper Jones, ¿verdad? y le interesa la pintura como imagen y como objeto sin representar nada más pues ahí estamos voy a contaros un poquito voy a hablar sobre ella y sobre su obra Thomas Abst no es Thomas, es Thomas es una pintura abstracta que crea composiciones sublimes que se basan en elementos geométricos repetitivos totalmente no representativa la forma de sus pinturas superpuestas de tal manera son casi táctiles, tridimensiona como os he mostrado en la fotografía entretejidas con sombra, textura y una sensación de profundidad trabaja de una manera que reflexiona sobre lo que va a ser o sea, no tiene nada preconcebido conforme va haciendo va quitando, va poniendo, va añadiendo con lo cual sus cuadros son muy personales son también muy arriesgados con cada lienzo inscrito materialmente por su proceso de mediación bueno, voy a leer algo que dice ella desarrollo sin ninguna idea preconcebida de cómo va a ser para darle significado trato de definir su forma con precisión se vuelve a través de sombras, texturas y otros elementos bastante físicos por lo tanto es real no es una imagen de otra cosa no simboliza nada ni describe cualquier otra cosa fuera de la pintura se representa a sí misma esa idea ya está para los años 50 el trabajo de Abts es objeto de numerosas exposiciones internacionales como he dicho antes la constal de Düsseldorf es que no me acuerdo de todas en el New Museum de Hammer Museum en Los Ángeles y en el Ban o sea, el Museo es muy importante Abts Museum en Howard entre otros tiene un montón de exposiciones tiene un currículum apretado trabaja muchísimo en 2006 recibe el tengo al gato aquí pegándome meneones en 2006 recibe el premio Turner que solamente es para ingleses de menos de 50 años es alemana para artista británico de menos de 50 años dice desarrollo algo sin ninguna idea preconcebida de cómo se verá entonces para darle un significado en sentimientos de evidencia trato de definir las formas con precisión se convierten a través de las sombras las texturas bastante físico por lo tanto real y no una imagen de otra cosa las formas no representan nada más no simbolizan nada ni te digo ya niño aquí está pegando salto ni describen nada fuera de la pintura se representan a sí mismas trabajo de dentro fuera por así decirlo y las formas son casi formas negativas realmente empiezo sin nada no hago bocetos antes de empezar a pintar trabajo directamente sobre el lienzo es pintora abstracta alemana nacida en Kiel pintor en 1967 y vive trabaja en Londres está representada como he dicho antes por la Green Grace Gallery trabaja en acrílico y termina chiquillo está aquí pegando saltos trabaja en acrílico y termina en óleo la verdad es que su resultado he hecho un blog espectacular sus resultados son bastante espectaculares porque es que mirad da la sensación de 3D o sea da la sensación de volumen los títulos de sus pinturas se basan en un diccionario que tiene y les pone apellidos alemanes afirmar que en todas sus épocas que no sabía cómo titular le ponía nombres de platos restaurantes chinos familia feliz patos hongkón y cosas así no sabía cómo llamarla bueno sus pinturas sus lienzos sus liencitos son 48 centímetros por 38 son todos exactamente el mismo tamaño ninguna pintura figurativa y no hay referencia a la naturaleza ni a nada que se le parezca al mundo o cualquier otra cosa la abstracción en pintura está respaldada por la falta de detalles y no sé qué más decir hay una sensación de retrogeneral aunque la pintura no sigue las reglas del arte abstracto va a su bola totalmente por eso ha triunfado de alguna forma porque tiene un discurso muy personal implica las formas complejas que se superponen se tejen en diferentes maneras con luces sombras y bueno como muchos artistas abstractos que la preceden como ella va a engrandecer este soporte como artistas como Mondrian Robert Reimann Aps revigoriza lo que es la pintura reduciéndola a sus elementos totalmente básicos que son color, línea plano etcétera etcétera cada uno de los trabajos adopta un esquema de color diferente rico y neutral no hay colores vibrantes ni nada que se le parezca los colores no son vibrantes y funcionan los tonos de los demás o sea el cuadro que os he enseñado es totalmente monocromo mirad aquí hay diferentes tonos que eso es una cosa que nos enseñaban al principio cuando empezábamos a pintar porque nos empeñábamos como si fuera petit pois por rellenarnos y nos enseñaron que no que se dan veladuras para que todo digamos esté cohesionado no vibre y que no hace falta poner tantísimos colores que los pintores no llevaban 200 colores ni hacían tantísimos colores que todo lo contrario que utilizando semitono como fue la fotografía en blanco y negro tú puedes dar volumen a una pintura sea abstracta o sea yo que sé figurativa ella trabaja mucho el efecto 3D las piezas están muy densamente pintadas casi sobrepintar lo que da una idea de algo creado por prueba y error parece como si las capas de pintura pudieran estar descubriendo algo del producto terminado las pinturas muestran como cierto equilibrio muestran simetría profundidad luminosidad y aborda cada lienzo sin idea de lo que va a ser el resultado no sé qué más decir acumula diferentes capas hasta que cristaliza una forma bueno la Tate Gallery alaba su enfoque le hace una exposición como he dicho está lo mejor en buceo y alaba su rigor de su pintura dice la Tate Gallery a través de su lienzo íntimo y convencente contribuye en riqueza el lenguaje de la pintura abstracta espero que os haya gustado mañana volvéis con dos pintores más que os van a encantar hasta mañana